la atención a los damnificados por esta lluvia. Sergio, buenos días, ¿cómo está? Jorge Pereira, Omar Andrade, los saludan. Hola, ¿cómo va, Jorge? Muy buenos días para usted, muy buenos días para todo el equipo. Gracias, Sergio, por atendernos a ver que ya estamos tan bien y mucho como consecuencia de la lluvia caída en la madrugada de hoy. Contanos un poquito, Sergio, ¿cuál es el trabajo que vienen realizando y en qué departamento vienen trabajando? Bien, lo importante es que puntualicemos las cuestiones que han ido pasando, sobre todo en Rivadavia, ¿no? En el asentamiento, de los cuatro asentamientos más importantes que tiene, tres se vieron muy complicados con la llegada de las lluvias del día de hoy. Así es que en ese lugar es verdad que hay mucho más atención y, bueno, estamos enfocándonos con la gente del municipio también, tratando de trabajar en conjunto, que es la mejor manera de que podamos solucionar estas cuestiones que, bueno, sabemos que pasando noviembre las lluvias hacen presente en nuestra provincia y complican de una manera importante, ¿no? Sobre todo en estas casas que son tan vulnerables. Así es que con ese panorama en Rivadavia, también con una lluvia muy intensa en la zona norte del departamento de Esposito, zona este, todo lo que es Quinto Huartel, calle 6, 7, calle España, digo, también con consecuencias no tan graves como las de los asentamientos, pero bueno, también requieren mucha atención y en eso estamos, al igual que en el departamento de Rauson. ¿Cuáles son los problemas, los inconvenientes más comunes ocasionados por la lluvia, Sergio? La filtración de los techos. Esta vez, tanto en Pocito como en Rauson, la lluvia ha complicado los techos. El mal estado muchas veces de los techos genera de que, bueno, después de unos minutos de lluvia haya mucha agua dentro de la vivienda y con esto, bueno, todo lo que significa perder ropa, lo que es alguna parte de los muebles, digo, hay un sinfín de cuestiones que hacen que, bueno, tengamos que tener mucha atención en estas familias porque, bueno, hay que contenerlos, hay que tratar de dar solución de manera inmediata y, bueno, y también el tema del techo para que por cualquier cuestión que esta noche vuelva a llover, bueno, estén preparados. Para eso justamente es la coordinación que en este momento hacemos con los distintos municipios. Y en ese sentido, ¿con qué están proveyendo ustedes? ¿Qué tipo de asistencia? Mire, los pedidos puntuales por ahí son palos, nylon, membrana, emisión, todo lo que tenga que ver con la reconstrucción de techo. Pero también abarcamos algunas otras inquietudes de ahí, porque los municipios por ahí no tienen por el momento algunos elementos, entonces nosotros hacemos ese relevamiento y entregamos inmediatamente todo lo que tengamos a disposición, por supuesto. Sergio, vos hiciste mención de familias de Rivadavia, el departamento de Posito, ¿hay familias evacuadas como consecuencia de la lluvia a la madrugada de hoy? Mire, nosotros estamos tratando de que... No, solamente Rivadavia sería el problema grave del tema de evacuados, en el caso de que el municipio disponga de evacuar, es una cuestión que la toma el municipio y son ellos quienes terminan determinando si evacúan o no. Así es que, bueno, estamos tratando de comunicarnos para ver si van a evacuar y si van a ser trasladadas las personas a algún punto y a partir de ahí también hacer esa conexión que hacemos, porque muchas veces pasa de que se llevan las familias a un lugar y bueno, con esto el Ministerio cumple un rol importante que es acercarle algunos elementos, pañales, ropa, lo que haya faltado, alimento, digo, en su totalidad, ¿no? Durante las horas o el día que tenga que estar ahí. Se hablaba de auto evacuados en la zona de Rauschen, en Villa Hipódromo puntualmente, ¿es así esto? ¿Lo tienen detectado? Sí, 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 apenas comenzó la lluvia, bueno, teníamos algunos mensajes de que algunos vecinos de esa zona, bueno, iban a ser auto evacuados y iban a trasladar a algunos vecinos, a algunos familiares, justamente para encarar cuando se pudiese la reparación del techo y volver a la normalidad. Así es que, bueno, eso sí también ha pasado en lo que es la zona de Rauschen. En Causete, Sarmiento, Sergio, ¿ha sucedido algo o no? Mire, no tengo novedades de Causete, la verdad es que el hecho de que no me hayan llamado ya me da un poco de tranquilidad. Seguramente, seguramente, claro. Así es que no tengo conocimiento de que haya, en particular, en la madrugada de hoy, ¿no? Si bien es cierto que ha llovido en otros departamentos como Valleferte y demás, pero bueno, eso ya lo veníamos padeciendo desde hace algunos días atrás. Pero de Causete no lo tengo todavía. La mayoría de estos casos, Sergio, que han sufrido las consecuencias de la lluvia, supongo será gente que, gracias a Dios, va a tener la solución a todos estos problemas porque están incluidos dentro de los barrios que se construyen para los vanificados por el terremoto, ¿me equivoco o no? Sí, afortunadamente hay un plan muy ambicioso de vivienda acá en la provincia y eso va a facilitar que estas cuestiones, bueno, pronto ya tengan su fin y que las personas, sobre todo los asentamientos, puedan vivir en una vivienda digna y con esto, bueno, olvidarse de este gran problema que es el día que llueve, bueno, tener que mover los muebles de un lugar para otro, salir de su vivienda, abandonarla por unas horas, bueno, todo eso, si todo anda bien y Dios quiere, pronto ya tenerla su solución, así es que en esto habrá que seguir trabajando. La verdad que el gobierno hace un esfuerzo importante por el tema habitacional, pero bueno, ustedes saben que por ahí no es suficiente. Sergio, usted como un hombre de depósito seguramente debe tener una información, ¿cómo están los vecinos justamente ahí de Aberastein, entre calle 15 y 18, más o menos donde fue más afectada por el tema del terremoto? Bueno, es cierto, se entregaron módulos habitacionales, pero ¿cómo está la gente de ahí? Sí, mire, la gente del asentamiento, si bien es cierto que en lo que ha sido la madrugada de hoy, ellos no han sido los más perjudicados, más bien en la zona norte ha sido el problema, ¿no? Y lo que es el quinto cuadrado. Pero hay gente también que está también esperando su oportunidad para tener la vivienda digna y seguramente pronto todas las viviendas la tendrán. Nosotros casualmente hace una media hora estuvimos en contacto con el ministro, el ministro con la gente del municipio, con el señor intendente, así es que abordamos, bueno, la situación también en conjunto, pero digo, estamos muy atentos a lo que pasa, sabemos que esa zona que usted ha nombrado es una zona bastante complicada. Así es que, digo, en cuanto a vivienda, una vivienda que son precarias y que cuando hay lluvia ya nos pasó, la verdad que la pasa muy mal. Pero digo, estamos atentos y bueno, lo que haya que aportar desde el Ministerio de Desarrollo Humano, por supuesto que lo vamos a hacer. Por último, Sergio, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes, para comunicarles a aquellos que están, gente que está damnificada para recibir la ayuda? El 430-6056, el número de emergencia social, por alguna cuestión puntual, alguna familia que por ahí no recibió la ayuda, bueno, se puede acercar por el Ministerio de Desarrollo Humano, primer piso, emergencia social, y bueno, ahí a través de un informe, bueno, evaluamos y bueno, damos la solución que haya que dar. ¿Si no directamente con el municipio? Sí, nosotros siempre decimos que el primer contacto lo hace de por sí con el municipio, de por sí, pero bueno, hay que entender que, por ejemplo, en la lluvia de hoy, que han sido tres departamentos muy complicados, y bueno, los departamentos importantes por su extensión y por su cantidad de habitantes, digo, tampoco van a poder dar abasto, como nos está pasando justamente a nosotros también desde emergencia, con poca movilidad, con mucha gente con problemas de COVID, digo, el municipio también tiene esas cuestiones, esos problemas, pero entre todos nos esforzamos, bueno, para sacar la situación adelante. También es importante recalcar el número que pueden llamar en caso de emergencia al 103 y al 911. Bueno, ¿cuál es la pregunta más, Omar? No, 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 yo creo que ha sido bastante amplio, bastante claro Sergio Pelaitay con todo lo que nos ha contado. Bueno, muchísimas gracias Sergio por el contacto, sabés que estás trabajando bastante en la mañana de hoy, seguramente, esto según el pronóstico del servicio meteorológico, puede haber lluvia también en la tarde o madrugada de hoy, así que seguramente mañana van a tener más trabajo. Espero que no sea tanto. Bueno, bueno, esperemos que no sea tanto, pero bueno, para eso estamos, tratamos de coordinar acciones lo más rápido que se pueda y así, bueno, le damos un poco de tranquilidad a las personas que la vienen pasando mal desde esta mañana muy temprano. Gracias, Sergio. Muy bien. Hasta luego, hasta luego. Un abrazo, Sergio Pelaitay, desarrollo humano con todo el panorama de la asistencia. De emergencia, justamente, que están contándonos, nos contó justamente.